La lista de peleadores originales en Shumatsu no Valkyrie. Actualmente dentro del manga de Shumatsu conocemos a los 13 peleadores en el bando de los humanos y dioses. Pero sabías que originalmente existía una lista original descartada por los autores del manga. Estos datos extras fueron revelados desde Manga Hot y traducidos por la página de Diario Ingerger. Principalmente en esta información personajes como Sesaki Kogiro, Okita Soji y Grigori Rasputin no iban a pelear en el Ragnarok. Sustituyendo inicialmente a espadachines famosos de Japón como Nobutsuna Kamizuma, Minamoto no Yoshitsune y de cierta forma extraña a un beisbolista famoso llamado Baby Rue. Asimismo la lista de dioses reflejaría cambios con dos personajes. Daikokuten uno de los siete dioses de la fortuna y la única representante femenina en el Ragnarok. Afrodita. Denotaría un encuentro interesante con su oponente y no tanto para estar en el fanservice de los espectadores. Estos al final serían reemplazados por Buda y Poseidon.